Sábado catorce de febrero, para celebrar en grande el día de San Valentín, en el Ballroom del Santa Fe Mall, los Diablitos del Vallenato, los Diablitos del Vallenato, este sábado catorce de febrero, en el Ballroom del Santa Fe Mall, tickets online, triple W, eventosatlanta.com, seis siete ocho, seis ochenta y siete, cero cinco cincuenta y cuatro, entrada general veinticinco dólares, VIP cuarenta y cinco, los Diablitos del Vallenato. ¡Gracias!